Música Era morirme de una buena peda Porque esto de amar y te me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Pero me arrepiento, me gana del coraje Fue la decepción más grande que he tenido Hola mi nombre es Juan Sebastián Quiero participar en la voz Ororos mi deinoe Música 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 Música